La Pamba Salsa Cruz La Pamba Salsa Cruz De San Luis Potosí Calle Pascual y M. Hernández Número doscientos diez En la Colonia Centro Presenta Este domingo Dos de abril del dos mil veintitrés Celebrando sus veinticinco años De trayectoria solidaria Llegan los reyes De Puebla Grupo Soñador Soñador De Beto Tlabel El gigante de hierro So, 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 soñador Tocando sus más grandes éxitos El paso del gigante La cumbia de las cervezas Volveré Y muchas más Además Alternando toda la noche Grupo Paraíso Paraíso Con sus grandes éxitos La cumbia de la reata Cuando los ángeles bailan Amiga mía Y mucho más Somos vagos Y que, y que, y que Son hideros Y que, y que, y que Amiga mía Tú ya no llores más Por ese amor Que ayer te abandonó Grupo Paraíso No te puedes perder Este gran festejo Celebrando Su veinticinco aniversario Grupo Soñador De Beto Tlabel El gigante de hierro El Grupo Paraíso Este domingo Dos de abril La bomba Salsa Club La bomba Tendrón La bomba La bomba Que, y que Que, en la bomba La bomba Que, y que Tendrón